¿Cómo es el trámite del retiro de las AFP? El dinero que está en la AFP, recordemos que hay una diferencia sustancial entre los que tienen dinero en la AFP y en la ONP, porque los que tienen dinero en la AFP tienen una cuenta individual. Por eso es que ese retiro es responsabilidad de uno y uno está afectando su propio dinero. En el caso de la ONP, no, es un fondo común que depende del Estado. Yo creo que en este caso Bruno nos habla de los afiliados con enfermedades oncológicas, me parece, ¿no Bruno? ¿Cómo estás? Buenos días, Jaime. Buenos días, Patricia. Sí, hoy día pongamos un tema oncológico, pero bastante bien clara la diferencia que ha hecho Patricia, ¿no? Para diferenciar las cuentas individuales y las cuentas mancomunadas como las que son la ONP, ¿no? Es un fondo global, ¿no? Sí, en realidad hoy día estamos viendo el tema que ya salió la norma para los afiliados de las AFP para el retiro de los fondos por la superintendencia de Banco de Seguros, pero estaba pendiente el procedimiento para aquellos que tenían enfermedades oncológicas. En el caso de los afiliados con enfermedades oncológicas, podrán solicitar ya el retiro de su fondo de pensiones de hasta 17.200 soles a partir del 9 de diciembre, es decir, desde el día de ayer. Si es un afiliado de la AFP, ya se integra, hábitat, otro futuro, prima, podrán utilizar su solicitud independientemente si siguen aportando o no al fondo. La enfermedad del afiliado deberá estar diagnosticada en una institución prestadora de servicios de salud, la cual debe estar registrada en el Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Salud de la Superintendencia Nacional de Salud, que se llama SUSALUD. Y con este requisito deben haber registrado la autorización sanitaria para la práctica de la Unidad Productora de Servicios de Salud UPSS de Oncología y o Hematología Clínica. Con este diagnóstico otorgado, deberá ingresar la solicitud y presentarla, para la cual deberá indicar el número autogenerado del registro de MINF, dato justo que se encuentra en el certificado médico que emite la institución que haya certificado la enfermedad, por eso la explicación previa. Asimismo, los afiliados podrán recibir el depósito del total de lo solicitado luego de 30 días de emitida la solicitud, a diferencia de los AFP que no tienen esta enfermedad y va a ser partido por cada 30 días. Acá es de un golpe todo el total, luego de 30 días de presentada la solicitud, la experiencia de Renato. Jaime, Jaime, Jaime. Jaime, perdón, Jaime. Ya quisiera yo escribir como Renato, ¿no? Por Dios. Cada uno tiene su gracia, cada uno tiene su gracia. El problema es que el otro día, como decía Jesús Miguel Calderón, a Pedro Sergio todas las semanas le cambian de galán, ¿no? Ah, sí, 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 me dijo galán, tú sabes, yo el primer día además me emocioné, dije, yo era un galán, yo pensé que solo Renato era un galán. Yo no sé, yo me sentí rara en mi casa, dije, ¿cómo es esto que todos los días cambio de galán? Pero en fin. Puedo ser tu galán si es necesario, Patricia. Eres mi galán en la mañana, ¿no? Por supuesto. Acá estoy. Mi galán radial. Así es. Televisivo también, ¿qué te pasa? Estamos en la tele. Muy bien, Bruno, entonces esos son los requisitos. Tener diagnosticado un cáncer por una entidad que sea reconocida por su salud, ¿no es cierto? Sí, correcto. Y que puede ser pública o privada, entendemos. Puede ser un seguro de salud privado, una clínica privada, o puede ser una institución pública también, ¿no? Correcto. Y a partir de ahí, con el número del registro autogenerado, ya puede ingresarlo a la solicitud y poder gestionar el retiro, si así lo desea, de hasta 17.200 horas, ¿no? Perfecto. Muy bien, Bruno. Muchas gracias. El trámite, entonces. Buenos días, gracias. Gracias, gracias. Aquí el galán se despide de ti, Bruno. Hasta la próxima hora. Y él es el galán del comentario económico también. Pero, por supuesto. 6 con 27. Vamos a la pausa, ¿te parece? Me parece, pero... Usted diga, don Cella. Nos vamos a la pausa y regresamos. Me siento dulcineda del toboso. Regresamos en la rotativa del aire. 6 y 28. 6 y 28. 6 y 28. 6 y 28. 6 y 28.